Aclu había pedido un plazo siete días para que los indocumentados analizaran sus opciones jurídicas. El gobierno del presidente Donald Trump volvió este martes a dejar clara su dura y recia política migratoria mandando un claro mensaje a las familias inmigrantes separadas en la frontera sur. El gobierno federal rechazó hoy una petición de dar más tiempo a las familias de indocumentados que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México para analizar sus opciones jurídicas pues esta medida generaría problemas de espacio en sus centros de detención. La Unión Americana de Libertades Civiles, Aclu, grupo que demandó al gobierno por separar a menores de edad de sus padres tras cruzar la frontera sur, había pedido siete días para que los indocumentados tengan tiempo suficiente para tomar una decisión informada y sin presiones. Pero el gobierno presentó hoy un documento ante la corte presidida por el juez Dana Sabrao en San Diego en el que dice que ese plazo extra crearía «ineficiencias» en el sistema. Sabrao convocó para esta tarde a ambas partes para explicar cómo va el proceso de reunificación familiar de más de 2,500 menores de edad antes de que el jueves expire el plazo fijado. AISM realiza «mega auditoría» a más de 5,200 empresas en todo Estados Unidos 24 de julio de 2018 ¿Qué reloj deberías usar dependiendo de tu signo del Zodíaco? 23 de julio de 2018 El mensaje del director de Ustis a los adjudicadores de Green Cards 24 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 AIS Captura a 132 inmigrantes durante redada 24 de julio de 2018 Las mejores 5 fajas de Prada de pantalón 19 de julio de 2018 Fue a pagar una infracción de tránsito Y terminó capturada por IS 24 de julio de 2018 5 fajas de entrenamiento para tener una cintura más pequeña 21 de julio de 2018 Video muestra a la migra Preguntando a pasajeros de autobús 24 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 ¿Por qué Orlando se convirtió en la mejor ciudad de él? 24 de julio de 2018 ¿Qué es y cómo combatirla? 16 de julio de 2018 Importante victoria de tepesianos en demanda contra el gobierno 24 de julio de 2018 Las mejores 4 chanclas haballanas de mujer para irte de paseo en verano 20 de julio de 2018 ¿A cuántos inmigrantes podría USTIS quitar la Green Card o Ciudadanía? 24 de julio de 2018 25 de julio de 2018 24 de julio de 2018